Hola amigos, muy buenas. Hacemos un alto al aislamiento que mantenemos para comunicarnos con ustedes. Con trabajo, sin trabajo, con alimentos, sin alimentos, estamos en el mejor lugar del mundo que es nuestra casa. Precisamente con las personas que más amamos. Y eso es motivo para dar gracias a Dios. Porque tenemos la oportunidad de leer, cantar, orar, agradecer, reconocer cuánta falta nos hace un apretón de manos, un abrazo. Esa oportunidad de volvernos a encontrar, de volvernos a reunir. Por nuestra parte, quienes integramos el dúo Manglares, Reudor Barcia y Alexon Ceballos, pese a que la calidad de la música nuestra ha sido enmarcada en el corte romántico, nosotros en esta ocasión queremos brindarle algo más alegre. Arritmo de merengue y parafraseando con el coronavirus. Porque en realidad es mejor encerrados que infectados. Porque la vida vale la pena. Y qué mejor que vivirla. Alegre. Lo que pase en Ecuador, igual en el mundo entero, Lo que pase en Ecuador, igual en el mundo entero, Metido en la cuarentena y es por la salud primero Metido en la cuarentena y es por la salud primero La vida guardada en casa se ha vuelto bastante dura La vida guardada en casa se ha vuelto bastante dura Si tienes para la carne no tienes la panadura Si tienes para la carne no tienes la panadura Contigo el tubo mangá Ya se me acabó la lana, Dios mío que pesadilla Ya se me acabó la lana, Dios mío que pesadilla Lo poco que me quedaba lo gasté en la mascarilla Lo poco que me quedaba lo gasté en la mascarilla Eso dijo la cusumba que resulto contagiada Esto dijo la cusumba que resulto contagiada Que Dios me saque con vida pa' pegarme a otra cusumbiada Que Dios me saque con vida pa' pegarme a otra cusumbiada Contigo el tubo mangá Contigo el tubo mangá Contigo el tubo mangá Contigo el tubo mangá Un justo reconocimiento a la sacrificada labor de aquellos médicos, paramédicos, camilleros, policías, militares, bomberos y auxiliares de servicio Y a ti ciudadano ecuatoriano que con tu aislamiento contribuyes a la eliminación de esta pandemia Y esto es Ecuador, ¡sí señor! Contigo, el dúo Manglares Contigo, el dúo Manglares Contigo, el dúo Manglares Contigo, el dúo Manglares Veremos si ya salimos de esta bendita pandemia Veremos si ya salimos de esta bendita pandemia De tanto aguantar el hambre seguro vendrá la anemia De tanto aguantar el hambre seguro vendrá la anemia Estamos en cuarentena, por eso ya no hay derroche Estamos en cuarentena, por eso ya no hay derroche Que si tu mujer te manda, obedece sin un reproche Que si tu mujer te manda, obedece sin un reproche Esta es mi tierra, ya que yo nací Y siento orgullo hoy de mi país Esta es mi tierra, ya que yo nací Y siento orgullo hoy de mi país Nuestro especial agradecimiento a nuestro gran amigo Freddy Ceballos, productor profesional Quien hizo posible este video desde la ciudad de Guayaquil ¡Arriba Ecuador! De esta salimos porque salimos ¡Vamos mi país! ¡Si se puede! Este es mi tierra, ya que yo nací Y siento orgullo hoy de mi país Esta es mi tierra, ya que yo nací Y siento orgullo hoy de mi país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!